Jungla, el set que se agotó a las dos semanas de ser lanzado, fue la segunda expansión de Pokémon TCG. Cumplir con las altas expectativas que había después de Base Set no era fácil, pero Jungla cumplió con creces. El arte y vividez de los colores de sus diseños dio un salto inmenso, y al igual que con Base Set, dejó un montón de variantes atractivas e interesantes para nosotros, los coleccionistas. Empecemos con una visión general de esta expansión inspirada en la zona safari de Kanto, y vayamos descubriendo todos los detalles que hacen de este un set increíble. Que además incluye una carta secreta que pocos conocen. Y además te enseñaré mi colección de Jungla personal y te contaré mis objetivos con respecto a ella. Soy Cross, bienvenido a este vídeo coleccionista, y empezamos con la ficha técnica de Jungle. Jungla se lanzó en Japón el 5 de marzo de 1997 y no llegó a Estados Unidos hasta junio del 99. La impresión del resto de idiomas, que fueron otros 7, no llegó hasta febrero del año 2000. Esta vez sí que hubo diferencia entre el set japonés y la versión para el resto del mundo. Mientras que en Occidente la expansión se compuso de 64 cartas, en Japón hubo 16 menos. Esto se debió a que todas las raras holográficas recibieron una versión rara no holo al salir del país nipón. Esto ya se convirtió en una constante en futuros sets. Y centrándonos en la versión occidental, aparte de las 16 cartas holográficas y 16 raras, el resto del set se compone de 16 infrecuentes y 16 comunes. La temática jungla hizo predominar a los Pokémon tipo planta, de los cuales hubo 18. Todo lo opuesto que los de fuego, que hubo dos, o los psíquicos, que solo tuvieron a Mr. Mime. En este set vimos la primera aparición de muchos Pokémon de los primeros 151, que no aparecieron en base set, como, por ejemplo, Scyther, Snorlax y Kangaskhan. Algunos Pokémon fueron capaces de completar sus líneas evolutivas con jungla al aparecer otros como Pidgeotically Fable. Y como curiosidad, Electrode fue el único Pokémon que no recibió el mismo diseño como rara y como rara holográfica. Un error de impresión, que nunca se corrigió, hizo que la imagen no holo fuese la de base set. Y así se quedó. Y hablando ahora de la impresión de jungla, registros indican que jungla planeaba lanzarse en Estados Unidos en agosto del 99, pero que se adelantó a junio cuando Wizards of the Coast se enteró de que Topps sacaría su colección de Pokémon a principios de verano. Base set fue un auténtico fenómeno mundial, lo que hizo a jungla una expansión muy esperada, que no decepcionó. La primera edición de jungla se agotó a las dos semanas de su lanzamiento. Algunas estimaciones hablan de una distribución total de jungla de unas 1.600 millones de cartas en inglés, lo que es muy similar a la impresión que han recibido cada set de espada y escudo, por ejemplo. Esto quiere decir que se imprimieron un millón y medio de cada carta holográfica en este idioma, que salían en uno de cada tres sobres, entre todas sus versiones, las cuales vemos a continuación. Veamos primero la versión o variante First Edition. Como se hizo con base set y el resto de ediciones hasta Neo Destiny, excluyendo base set 2, fue costumbre sacar una primera tirada con el cuño de primera edición. Entre los coleccionistas, después de contrastar numerosas informaciones con el paso de los años, se cree que el cuño de First Edition comprendía aproximadamente el 10% de cada expansión. Base set sería una excepción, al alargarse tanto su impresión, más de lo previsto inicialmente dada su increíble demanda. Esto nos dejaría con unos 160 millones de cartas primera edición, entre las cuales habría 150.000 copias de cada carta holográfica, siendo este el primer gran reclamo para cualquier coleccionista. Diferenciar estas cartas del resto es sencillo, pues tienen este cuño en la carta. En los Pokémon está a la izquierda a media altura, y en la única carta de entrenador que contiene el set, Pokéball, está abajo a la izquierda. El resto de las cartas distribuidas formaron parte de la variante Unlimited, que simplemente no llevaba el cuño de First. Son mucho más abundantes y fáciles de conseguir que las primeras. Eso sí, siempre debemos tener en cuenta que, aunque son cartas que fueron impresas con números similares a las de las expansiones más recientes del hobby, el paso del tiempo ha deteriorado y extraviado muchas copias. Esto hace que conseguir copias en buen estado de estas cartas con tanta coleccionabilidad orgánica sea mucho más difícil que conseguir Chase Cards impresas hoy en día, pese a que su precio pueda ser menor en muchos casos debido a la demanda del momento. Para comprobar esto, simplemente debemos fijarnos en los Pop Reports de PSA. Hablemos ahora de la Chase Card del set. ¿Cuál fue la carta más buscada? Es cierto que aquí no hubo un Charizard que dominase el set como la carta a conseguir más destacada, aunque sí que hubo una Chase Card que poca gente conoce. Pero antes, si nos basamos en las cartas que la gente sí conoce, quizá podamos destacar tres. Esta sería la primera aparición en el hobby de las tremendamente populares evoluciones de Eevee, Flareon, Jolteon y Vaporeon. Sus diseños son de lo más bonito del set. Posiblemente el de Flareon sea el arte más colorido e impactante de toda la expansión. Pero no olvidemos que este fue un set con múltiples de lo que en los coleccionables deportivos se llamarían Rookie Cards o primeras apariciones. Snorlax, Scyther, Pidgeot, Kangaskhan y más. Todos Pokémon populares que fueron introducidos al TCG con jungla. Pero ¿cuál fue esa Chase Card de la que poca gente sabe? Te hablo del conocido como Ivy Pikachu. Esta carta, que probablemente te suene al confundirla con la número 1 de la colección Wizards Black Star Promos, que podía conseguirse en la Liga Pokémon de julio del 99, tiene una pequeña diferencia con respecto a esta. El cuño de First Edition. Esta variante salía en una de cada 10 cajas de sobres de jungla, primera edición, en inglés. Durante muchos años se pensó que fue un error de distribución, hasta que se encontró evidencia de que su entrega fue intencionada. Hoy en día ha pasado a considerarse por muchos coleccionistas como la primera rara secreta no oficial del hobby. En cuanto a la evidencia que demostró su intencionalidad, se encontró primero en el volumen 2 del Trainer's Magazine, donde vemos unos sobres en los que dice Capture the Rare Pikachu Card, Look Inside Raper. O en español Captura la rara carta de Pikachu, Mira dentro del envoltorio. Haciendo referencia a esta carta. Más tarde salieron a la luz unos sobres sellados de la época que no fueron producidos masivamente, donde la frase se repetía. El diseño de Jolteon no fue el habitual en el set, cuyos sobres estándar tuvieron el diseño de Scyther, Wigletoth y Flareon. También ponía Trading Card Game abajo, como lo puso en el First Edition de Base Set y que se puso arriba para Unlimited y así quedó para Jungla también. Incluía 10 cartas en lugar de 11. Todo esto invita a pensar que esta vertiente de Jolteon se imprimió muy al principio. Recuerda que Jungla ya existía en Japón antes de que se lanzara Base Set en Estados Unidos y rápidamente se decidió cambiar el diseño para la producción en masa. Es increíble ver cómo, después de tantos años, el hobby sigue con tantos misterios sin resolver. Según mis cálculos y basándome en las estimaciones de impresión de las que te he hablado antes, podrían haberse impreso cerca de 21.000 Ivy Pikachu First Edition. Esto lo pondría en el nivel de rareza de Masaki Omastar, la Masaki promo menos distribuida. Aunque estos números vienen de una estimación en la que suponemos que este Pikachu secreto se imprimió de forma equivalente a todo Jungla Primera Edición. Pero, ¿qué pasa si solo se imprimió para cumplir con un ratio de 1 por cada 10 cajas de sobres dentro de los cuales los diseños de estos tenían la frase de Capture the Rare Pikachu Card pero no se distribuyó en los que no tenían ese diseño? Podríamos estar hablando de una carta mucho más rara. Un misterio que todavía no estamos capacitados para resolver. Además, este Pikachu pasaba desapercibido. Ni siquiera era una carta holográfica y se confundía con la WP-1. Muchos ejemplares se habrán perdido confundiéndose con una carta de poco valor y muy común. Tan solo 284 han sido graduados en PSA. Aproximadamente la mitad que la Masaki Omastar con la que la estábamos comparando. Sin duda, Ivy Pikachu es una carta muy rara y difícil de encontrar hoy en día. Por cierto, si quieres saberlo todo acerca de las Masaki Cards te dejo por aquí arriba un vídeo en el cual lo aprenderás todo acerca de ellas. Unas de mis promos favoritas y con una historia increíble. Llegamos por fin al rincón del coleccionista donde nos adentramos todavía más en las curiosidades de cada set y vemos qué piezas únicas nos ofrece este. Aparte de la variante primera edición, los Rookies y el Ivy Pikachu, que no es poco Jungla tiene mucho más que ofrecernos a los coleccionistas. Pero antes de seguir, recordarte que si estás disfrutando del contenido no olvides suscribirte y activar la campanita pues hacemos este tipo de contenido de forma recurrente así que deja tu like si te está gustando y seguimos. Empecemos por ver algo que está a medio camino entre una variante y un error. La variante no Symbol fue un error de impresión que afectó a las raras holográficas del set impresas en inglés de la variante Unlimited. Lo que ocurrió es que ciertas de estas cartas se imprimieron sin el símbolo del set Jungla creando así una variante no intencionada. Es un error más común de lo habitual, siendo el ratio de Pop Report de PSA entre la variante no Symbol y First Edition de 1 a 2,5 o 1 a 3 aproximadamente por lo que conseguirlas no es demasiado difícil ni caro ya que se pueden encontrar en el mercado a un precio intermedio entre Unlimited y First Edition. Le llega el turno al Pikachu W Stand Promo. Desde Jungle hasta Gym Challenge se imprimieron las W Stand Promo. Estas consisten en cartas con el mismo diseño que en cada edición pero con una W añadida. En Jungla la W se estampó en Pikachu. La carta también contiene el cuño de First Edition y se publicó en inglés siendo distribuida en la revista The Duelist Magazine de septiembre del 99. Existe otra variante para esta carta que fue la única W Stand Promo que se imprimió en otro idioma diferente al inglés. Fue en italiano para la variante Unlimited que se distribuyó en la publicación Topolino número 2344. Esta versión italiana, al ser de Unlimited, es mucho más común que la inglesa. Y ahora tenemos al Clefable Pre-Release. Oficialmente, y ahora te diré por qué recalco esto, se distribuyeron 4 cartas Pre-Release para 4 sets de Wizards of the Coast. Para Jungla, esta Pre-Release fue Clefable. Estas cartas se imprimían con un cuño con este distintivo y se entregaban en la Liga Pokémon. Concretamente Clefable es una carta tremendamente difícil de graduar. Después de tantos años y de existir en el Pop Report de PSA más de 550 copias, no existe ningún 10. Y a fecha de hoy, los 9 se pueden contar con los dedos de las dos manos. Prácticamente la mitad del Pop son 7. Y dudé sin incluir lo siguiente que te voy a contar en el repaso de Base Set, ya que Wizards of the Coast negó su existencia durante años. Pero lo haré aquí o después ya me quedaré sin opciones para mostrártelo. Cuando se hicieron pruebas para el diseño e impresión de este Clefable, algunas copias del Raichu de Base Set se incluyeron en las láminas por error. Y estas recibieron también el cuño Pre-Release. Se acabaron regalando a empleados de Wizards. Hoy en día, Raichu Pre-Release se ha convertido en una de las cartas más raras y buscadas del hobby por los coleccionistas más expertos y pudientes, siendo prácticamente imposible ver copias en el mercado. Una auténtica joya donde las haya. Y aquí está el Gold Border Meowth. Este Meowth promocional en inglés se repartió durante un tiempo limitado dentro de las cajas de 6 Pokémon Rolls en diciembre de 1999, que eran gominolas enrollables. El borde de la carta es dorado en lugar de amarillo. Y aparte del ya mencionado no-symbol, Jungle estuvo plagada de errores. Te he listo los más destacados, pero te dejo en la descripción del vídeo un artículo de E4, de Elite Forum, donde encontrarás muchísimos más. Empezamos por el Battle Free de Edition Error. Encontrado en algunos Battle Free de variante First Edition, en el cual una burbuja de tinta hace que el 1 parezca una D. Es un error bastante común, habiendo más de 900 registros en el Pop Report de PSA. Y puedes ver aquí también el Eevee de Edition Error. Al parecerse al de Battle Free se le llamó igual, pero claramente es un tipo de error distinto. Este es inconsistente entre los Eevee en los que se encuentra, y parece ser más un 0 sobrepuesto de mala manera sobre el 1 que una burbuja de tinta. Después tenemos el Scratch Error Pinsir. Este Pinsir tiene una especie de arañazo cerca del símbolo de First Edition. Y lo que hubo fue un montón de problemas con el Holo. Entre otros podrás encontrar los Partial Non-Holo Kangaskani Snorlax, donde a estas cartas de la variante Unlimited les falta una parte del patrón, los Holo Shifts, en los cuales el patrón Holo está desplazado y ocurrió en la variante Unlimited, o los Double Star Holos, donde el patrón Holo se estampó dos veces y ocurrió en las dos variantes. Para los amantes del material sellado, aparte de los sobres con el arte de Scyther, Wigglytuff y Flareon en ambas variantes, y los sobres con el cuño de Captura al Pikachu que hemos visto antes, existieron dos barajas temáticas, Power Reserve y Water Blast. Además, hubo varias variantes de la caja de 36 sobres. Aparte de la distinción entre la que lleva el cuño First y la que no, hay una variante impresa en Australia. En ella, las letras del logo de Pokémon están escritos en rojo en lugar de amarillo, y el logo de Wizards está en formato curvo en lugar de recto. Y ahora paso a enseñarte mi colección personal de jungla. Bueno, aquí tenéis mi colección de Jungle. Estoy intentando hacerla toda en Near Mint, Inglés, First Edition. Y bueno, aquí ahora os enseñaré las Holos. Las tengo en PWCC. Pero bueno, aquí tenéis las raras, o me quedan algunas. Y todo lo infrecuente y común sí que está. Fijaros en el arte de estas cartas porque me parece sublime. Por ejemplo, mirad este Rápidas. Me parece una carta con un diseño increíble. Poder disfrutar de estos diseños en cartas infrecuentes, me parece de lo mejor que podemos hacer como coleccionistas. Este Cubone, impresionante. Este es el Meowth, que luego recibe la otra vertiente con la parte dorada. Aquí está el Pikachu, que también recibe la W, y aquí acabaría la colección. Pokéball como única carta de entrenador. Me faltan algunas cosas raras. Podría conseguirlas ya. El problema es que estas cartas se compran mucho en Estados Unidos, por ejemplo. Este Kangaskhan quizá allí, en Near Mint, se puede conseguir por 5 o 6 dólares. Cuando aquí es difícil encontrarlo por entre 15 o 20 en Near Mint. Igual que el Pinsir, por ejemplo, 5 o 6 dólares lo puedes conseguir allí. Mientras que aquí, pues eso, 17, 18, 19, 20 en Near Mint. Igual pasa con el resto de raras. Y las comunes infrecuentes también. Allí se puede conseguir por entre 1 y 2 dólares. Y sobre todo aquí las infrecuentes, pues las tienes que conseguir entre 3 y 4 dólares. Quizás hasta 5. Entonces, bueno, voy a hacer muchos vídeos en el canal acerca de cómo comprar en Estados Unidos, cómo comprar más barato. Creo que es algo que está pidiendo la comunidad. Así que, bueno, si es algo que te interesa, no olvides suscribirte. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues aquí tenemos a los dos pequeños Pikachus. Los WStan Promo. Estas son cartas que me encantan. Estoy haciendo toda la colección. Y, bueno, aquí tenéis la vertiente inglesa y la vertiente italiana. La vertiente italiana es mucho más común. Si vais a Car Market podéis encontrarla por entre 12 y 15 euros en Near Mint. Al final hay una versión en un límite. Se ve que Topolino imprimió muchas copias. Muchas copias y luego, obviamente, por la vertiente First Edition, pues es un poquito más difícil de conseguir. Y sí que por 40, 50, 60 euros la puedes tener en Car Market en Near Mint. Pero tampoco te creas que hay muchas copias. ¿Qué más me gustaría conseguir? Pues sí que me gustaría conseguir aquí el Miao Dorado. Y poco más, ya hacerme todas las Holos en PSA 9 First Edition, que te voy a enseñar las que tengo, y colgarlas en un cuadro. Eso sería yo todo lo de First Edition Wizard of the Coast. Lo quiero, lo no, lo en Carpesanos. Y todo en Near Mint. Y luego, pues, todo lo que vienen siendo las Holos, hacer unos cuadros preciosos. Bien, y aquí lo que puedes ver son las Holos que tengo. Las Holos que tengo en mi baúl de PWCC. El Venom sí que está ya de camino, así que lo verás pronto en Story seguro. También tengo a Mr. Mime. Tengo también a Sizer, la carta que revolucionó el meta en su día. Y también tengo a Electrode. Aquí lo que tengo es mucha paciencia. O sea, creo que a la hora de armar la colección, sobre todo cuando estás buscando cosas así, pues más First Edition, PSA 9, y lo que eres todo igual y demás. Aquí lo que hay que tener es mucha paciencia. Ya no solo para conseguir buen precio. Fíjate que, por ejemplo, que el precio de Mr. Mime este, pues igual está en más cerca de los 200 dólares. Y lo saqué por 126. Hay que tener también paciencia a la hora de traerte la colección aquí. Porque una de las claves de comprar barato en Estados Unidos es saber cuándo traerte las cosas. Por aduanas, envíos y demás. Cumplir con ciertas normas dentro de cada plataforma. Todo esto lo voy a ver en vídeos también, porque creo que lo estés pidiendo mucho. Cómo valorar bien tu colección. Cómo saber cuánto vale una carta exactamente. Cómo traer las cosas baratas a España. Así que bueno, suscríbete si es algo que te interesa. Y seguimos con el vídeo. Estos sets vintage de los primeros 10 de Pokémon TCG son increíblemente ricos y ofrecen un abanico inmenso de cosas que coleccionar. Inspirarse en la zona Safari fue un acierto, que trajo al TCG una expansión en la que cada carta tiene un encanto especial. Sin duda es un set emblemático donde los haya. En el próximo capítulo de esta serie veremos Fossil, expansión con la que por fin tendremos la representación al completo de los primeros 150 Pokémon. Mientras tanto, si todavía no lo has visto, te recomiendo que vayas a ver el que fue el primero de la lista donde desglosamos Base Set en profundidad. Te lo dejo por aquí arriba. Recuerda que abajo en la descripción del vídeo te dejo también varios enlaces de interés, como por ejemplo el de la descarga de la guía Cómo coleccionar Pokémon TCG, en la cual te cuento todas mis prácticas y hábitos a la hora de coleccionar, que espero que puedan ser de utilidad. Gracias por estar aquí, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.